Bueno, ya veis, hemos puesto aquí como este pequeño altar para entronizar la Palabra de Dios en este domingo en que celebramos la fiesta de la Palabra de Dios que instituyó hace tres años el Papa Francisco. Hemos puesto el libro de los Evangelios iluminado con velas que tienen un dibujo. Cada vela representa a un evangelista. Pues porque hoy es un buen día, hermanos, para preguntarnos ¿Escuchamos la Palabra de Dios? Y, hombre, diríamos, hombre, claro, como no vamos a escucharla. Ya, pero ¿cómo la escuchamos? ¿Cómo la escuchamos? ¿Guardamos la Palabra de Dios? ¿La guardamos en el corazón como para poder vivirla? ¿Cuál es el peso que tiene en nuestra vida la Palabra de Dios? ¿Tiene un peso mayor que cualquier otra palabra? ¿La Palabra de Dios en mi vida es más importante que las palabras de los hombres? Respetando las palabras de los hombres, que habrá que respetarlas. Y hay palabras de algunos hombres, pues que son buenas, y hay que escucharlas. Pero ¿la Palabra de Dios tiene un peso más grande en mi vida? ¿Qué peso es más grande en mi corazón? ¿La Palabra de los científicos, de los políticos, de los sanitarios, o la Palabra de Dios? ¿Qué pesa más en mí? ¿Qué es lo que orienta mi alma? ¿Hacia dónde se dirigen mis pasos? Hoy escuchamos al Señor al inicio de su predicación. Se ha cumplido el tiempo. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Hermanos, no tenía el Señor otras palabras para empezar a predicar. No tenía otras más suaves, más cariñosas, más esperanzadoras, más... No sé, lo que queráis, tenía estas. Se ha cumplido el plazo, se ha cumplido el tiempo. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Se ha cumplido el tiempo porque el Señor, viniendo a nuestro mundo, poniendo su tienda entre nosotros, inauguró lo que llamamos la plenitud de los tiempos, el final de los tiempos, que nosotros, los cristianos, esperamos que se llegue a consumar de forma plena y definitiva cuando el Señor vuelva y lo restaure todo y haga descender un nuevo cielo y una nueva tierra donde habita la justicia. Esto que tenemos que aprender a desear y que tenemos que aprender a querer que suceda, hermanos, cuanto antes. Porque es poder gozar del paraíso que Dios desde el principio pensó para nosotros. Esto lo ha inaugurado ya el Señor. Está cerca su reino porque está cerca él. Él se ha hecho hombre, ha puesto su tienda entre nosotros. El reino de Dios es el Señor. Y entonces el Señor nos hace una llamada muy concreta. Convertíos. Convertíos. Creed en el Evangelio. ¿Sabéis cuál es el mayor error que podemos cometer? Pensar que ya estamos convertidos. Yo como voy a misa, pues ya estoy convertido. Como rezo, ya estoy convertido. O como creo que creo en Dios. Porque a veces nos pasa que creemos que creemos, pero no creemos. Pues como pienso que creo en Dios, pues estoy convertido. No es verdad. No es verdad. La conversión es una obra de Dios en el alma que dura toda la vida. Toda la vida. Y por eso cada día debemos abrir generosamente el corazón y permitirle a Dios, permitirle a Dios, dejarle a Dios que lo cambie, que lo transforme. Y Dios lo hace permitiendo o a través de sucesos, acontecimientos que suceden en nuestra vida. Entonces nos tenemos que preguntar, primero, si yo estoy abierto a la conversión. Y segundo, si yo a Dios le dejo que me convierta el corazón verdaderamente. Esto no es una broma, hermanos. La conversión no es una broma. La conversión no puede esperar. No puede esperar. ¿Y sabéis por qué no puede esperar? Porque todos, todos, nos hemos dado cuenta de que nos podemos morir pasado mañana. No puede esperar mi conversión. ¿A qué estoy esperando? Todavía voy a estar pensando que eso de morirse no va conmigo. Porque hemos estado viviendo como si la muerte no tuviera que ver con nosotros. Y de repente ha tocado a la puerta y hemos empezado a ver como de la noche a la mañana. Y fijaros, nuestra solución no es ponernos una vacuna, ¿eh? Porque nadie te asegura que te vacunes y al día siguiente te pille un coche. Y no es una cuestión de vivir las cosas de una forma catastrófica. La cuestión fundamental es entender que la mayor tragedia no es una pandemia, no es un temporal de nieve, no es una explosión, no es un terremoto. La mayor tragedia no es esa. La mayor tragedia es vivir dándole la espalda a Dios. Por eso necesitamos convertirnos. La conversión literalmente significa darse la vuelta para poder mirar a Dios y abrazarme a Él. Y la conversión, hermanos, tiene para nosotros un contenido muy concreto. Lo hemos escuchado en el Evangelio. Cuando el Señor anuncia esto, convertíos, crece en el Evangelio, seguidamente pasa y ve a Andrés y a su hermano Simón Pedro y les dice, venid conmigo, os haré pescadores de hombres. Y dice el Evangelio, inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Inmediatamente, no se lo pensaron, ¿eh? No le pidieron al Señor un par de días para ver qué respuesta le iban a dar. No se pararon a evaluar los riesgos que iban a correr por ser discípulos de uno que decía que era el Hijo de Dios. No se pararon a discernir si iban a pensar de ellos mal o no por el camino que empezaba. No, le siguieron. Descubrieron en Jesús, vieron en el Señor una persona excepcional que les invitó a convertirse y a creer en una buena noticia. Porque el Evangelio, hermanos, el Evangelio sigue siendo la buena noticia. Por eso necesitamos celebrar, y nos viene tan bien, celebrar un domingo dedicado a la palabra de Dios. Sigue siendo buena noticia en medio de un mundo que está lleno de malas noticias. Pues para nosotros hay una buena. Una buena es la palabra de Dios. Una palabra que se hace actual para nosotros. Donde Dios, igual que aquellos apóstoles, a nosotros también nos invita y nos llama a seguirle. Y ser cristiano es esto, es seguir a Cristo. El fundamento original y esencial de la vida cristiana es seguir a Cristo. Ya lo dijo Juan Pablo II, en Veritatis Esplendor. Número 19. Fijaros si es tan importante que yo a mis alumnos, soy profe, yo a mis alumnos siempre, siempre, además es que se lo digo, siempre les pregunto en el examen, ¿cuál es el fundamento original y esencial de la vida cristiana? Seguir a Cristo. Esto es definitivo para nosotros, porque si no seguimos a Cristo, hermanos, mi corazón al final estará apegado a otras cosas o a otras personas. Y seguir a Cristo implica reconocerle, como el mismo Cristo dice de sí mismo, como el camino, la verdad y la vida. De verdad Cristo es mi camino, de verdad Cristo es mi verdad, de verdad Cristo es mi vida. Porque si es así, entonces no puedo anteponerle nada al Señor. Mi vida es Él, mi verdad es Él y mi camino es Él. Por eso suplicamos con el Salmo, enséñame Señor tus caminos, porque yo quiero vivir tus caminos, no los míos, no los caminos del mundo, no los caminos, no tus caminos. Y para ir por los caminos del Señor hay que imitarlo a Él, hay que estar dispuestos a querer vivir como vivió Él. Hay que creer que el Señor nos convierta el corazón. Hay que anteponer los criterios del Evangelio a los criterios del mundo, porque, hermanos, como decía San Pablo, el momento es apremiante, es apremiante. Y no hubo para nosotros, a lo mejor lo habrá, pero yo no sé vosotros, yo miro mi vida y pienso, no ha habido un momento más apremiante que este. El momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, que no quiere decir que los esposos hagáis lo que ellos les hagan, ¿eh? Que los que compran como si no poseyeran, que los que lloran como si no lloraran, porque la representación de este mundo se termina. Se termina, pero se termina de verdad. Y lo estamos viendo con nuestros ojos. Que es que se va a dar el mundo un porrazo, que no va a haber quien lo levante. Y entonces, de lo que se trata es de que hagamos el discernimiento de pensar, oye, ¿mi corazón dónde está puesto? ¿Dónde está puesto mi corazón? ¿Dónde está puesta mi vida? ¿Cuál es el fundamento sólido de mi existencia? Porque estoy llamado a que ese fundamento sólido sea Cristo y su palabra. La vida de los santos nos puede iluminar profundamente. Esta semana hemos celebrado a San Sebastián, muy querido en nuestra parroquia. Lo tenemos aquí. Yo no sé si conocéis la historia de San Sebastián, pero así, brevemente, este hombre era militar. Vivía en Milán. Se desata una persecución allí en Italia, en Roma. Y entonces, este que estaba en el ejército del emperador, que estaba viendo cómo sus hermanos en Roma estaban empezando a sufrir. ¿Y sabéis lo que hizo? Pues se fue a Roma. Se fue a Roma para ayudar a sus hermanos cristianos. Porque decía, ¿cómo voy a estar yo aquí tan a gusto y mis hermanos cristianos sufriendo allí? La persecución. Allá que se fue. Y entonces, cuando llegó el momento de elegir, pues no eligió sacrificar los ídolos del emperador romano. Eligió, vivió su fe. ¿Y sabéis lo que le costó? Ser asaeteado. Lo ataron en una columna y le dispararon flechas hasta dejarlo muerto. Por eso se le representa con flechas en su cuerpo. ¿Y sabéis qué pasó? Que pensaron que había muerto, pero no había muerto. Los cristianos, sus hermanos, recogieron su cuerpo, vieron que estaba vivo y lo llevaron a casa de una cristiana para que lo curara. Y ¿sabéis lo que pasó cuando se curó? Pues que no se confinó en su casa. Se presentó delante del emperador para echarle en cara la crueldad con la que perseguía a los cristianos. Y entonces lo azotaron hasta matarlo. Hasta matarlo. Lo echaron a un lozadal y allí recogieron su cuerpo para darle sepultura en las catacumbas. Hermanos, ¿nosotros estamos dispuestos a seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias? ¿O vamos a anteponerle a Cristo algo? Porque Cristo no ha antepuso nada por amor a nosotros. Por nuestra salvación. ¿Qué podemos anteponerle nosotros al Señor? Acojámoslo a Él con un corazón sincero. Acojamos su palabra. Queramos que la palabra de Dios se haga vida en nuestra vida. para que podamos vivir íntimamente unidos a este buen Dios que vino a salvarnos. Amén.